El laboratorio Moderna estima que podría lanzar una vacuna conjunta contra la COVID-19, la gripe y el virus sin cicial respiratorio para finales del 2023, así lo aseguró este lunes el gigante farmacéutico, que espera que este compuesto aliente a más personas a inmunizarse. En el mejor de los casos sería en el otoño del 2023, afirmó el presidente ejecutivo de Moderna, Stefan Banzel, en una reunión virtual del Foro Económico Mundial. No creo que pueda ser en todos los países, pero sí es posible llegar a algunos países del año que viene, indicó el directivo de la farmacéutica, que fabrica una de las dos vacunas contra la COVID-19 que se basan en la tecnología del ARN mensajero. Banzel indicó que los estudios para el virus respiratorio sin cicial están en fase 3, la fase final de prueba en humanos y el de la gripe, debería entrar en esta tercera etapa en el segundo trimestre de este año. Su objetivo es tener una única dosis de refuerzo anual para no tener problemas con las personas que no quieren tener que darse dos o tres inyecciones en el invierno y recibir todo en una dosis, afirmó. La vacuna de Moderna está basada en el virus del COVID-19 antes de su mutación en diferentes variantes. Banzel indicó que la empresa trabaja en un compuesto específico contra Omicron, que podría estar listo para los ensayos en las próximas semanas. Más allá de una vacuna específica contra Omicron, que rápidamente se convierte en la variante dominante en todo el mundo, los laboratorios también están en la carrera para lograr una vacuna que funcione contra todas las mutaciones actuales y futuras del COVID-19.